Bueno y atentos todos y todas porque tras presentar ese Deus Ex Mankind Divide, Square Enix está preparando otra campaña viral con una página web que de momento anticipa lo que va a ser su nuevo anuncio. Se trata de un título desarrollado en Japón. En la imagen se pueden ver letras y números que la verdad es que yo de momento no los encuentro ningún sentido. Se formarán frases a medida que aparezcan más caracteres pero de momento es imposible ver más información aparte de esto. La imagen de fondo que podemos observar es la de un planeta así que podría tratarse de algún tipo de juego de rol en el que haya un gran planeta que explorar. No se sabe. El caso es que el nombre de la página web es Square Enix New Project lo que confirma que se trata de un nuevo juego. No aparecen menciones a ninguna plataforma, no se sabe si es para Wii U, para PlayStation 4, para Xbox One, para PC, bueno no se sabe absolutamente nada de momento. Habrá que esperar a próximos anuncios pero desde luego hay que estar muy pendientes porque en cualquier momento nos dan una gran sorpresa posiblemente desde Square Enix. El enlace a esa misma página lo tenéis también en la descripción del vídeo para que lo observéis.